Every Ray You Take Prácticamente se ha convertido en un himno Una canción habitual Para elegir en los bailes de boda Durante décadas Algo así como Tómate un respiro en español Y literalmente Stim le escribe en pleno retiro Inspiracional en Jamaica Era una canción dulce Pero en un periodo triste Porque era la manera Era la forma Como el cantante británico Escribía aquella canción Como terapia para afrontar La ruptura de su primer matrimonio Con la actriz Frances Tometley Madre de sus dos primeros hijos Joseph y Fugia Y también la manera de carnalizar Sentimientos como los celos La vigilancia Y el control y descontrol Aquel divorcio hizo correr ríos y ríos de tinta En la prensa de la época Tras casi una década juntos Aquella relación había terminado Stim comenzó una historia de amor Entonces con Trudy Styler Una de las mejores amigas De quien fuese su mujer La también actriz había sido vecina De la pareja desde 1977 Cuando el artista Ni siquiera había conformado la banda Que lo convertiría en un fenómeno global En un edificio de Londres Del barrio de Vicewater Muy cercano a Notting Hill Él escribe en su biografía Broken Music Que se enamoró de ella Desde el mismo instante En que la conoció Pero su compromiso con Frances Le frenó durante muchos años El escándalo tras conocerse La infidelidad para su factura Styler Sí, a la rubia A Trudy Que vio inmediatamente Como su fulgurante carrera En el mundo de la actuación Se detenía de repente Entre acusaciones De ser una casa fortunas Y una quita maridos Y comparaciones misóginas Como Yoko Ono Por responsabilizarla También de la separación De Stim con la banda de Polis Pocos meses después Del inicio de aquel romance Pero Trudy Styler Ya viajó con ellos Durante su triunfante Gira mundial del 83 Pese a que Stim Seguía casado con Tometley Con Frances Unos meses después Aquella banda se disolvía Tras 5 discos de estudio Y una relación marcada Por los choques de egos Después vendrían más hijos Mickey Coco Jack Y Giacomo En los 90 Trudy Styler Ya que no pudo realizar su carrera Como modelo Ni como actriz Se reinventó Si Como productora de documentales Con espíritu social y humanitario Fue nombrada embajadora del UNICEF Aunque sigue Triunfando En el mundo de los documentales Así que literal Aquellos inicios como pareja Fueron convulsos Pero quien dijo Que el comienzo marca tu final Pues te cuento que no En 2023 La pareja puede presumir De ser una de las más estables Duraderas E influyentes De todo Hollywood Con amistades De la talla de Robert De Niro O Madonna O quizá los Clinton Juntos Han liderado El activismo medioambiental Con la fundación Rime Forest En apoyo a los pueblos indígenas De África Asia Y hasta Sudamérica Y se han convertido en pioneros A la hora de enumerar Las ventajas De la comida ecológica Y desmontar los tabúes Que rodean el yoga También en la vinicultura Han hecho su nicho Comercializan con éxito El vino producido En su finca De 350 hectáreas En la Toscana El secreto De su longevicidad Según ellos Es la buena relación Son muy buenos amigos Nos amamos Pero a la vez Nos gustamos Y esa es una Distinción importante Es importante Casarte con tu mejor amiga Decía Sting Así que literal Esta pareja fugitiva Que fue fugitiva En determinado momento Con una fortuna Hoy estimada De más de 400 millones De euros El británico Es considerado Uno de los artistas Más acaudalados Del mundo Empezando porque Vendió A Universal Music Su catálogo Completo de canciones Por una cifra Astronómica Más de 200 millones Y que Puff Daddy Le pague 5000 dólares Diarios Por usar una parte De Every Break You Take En su hit de 1997 Ill Missing You Aunque en un principio No le gustó a Sting Que utilizara Puff Daddy Aquella canción El dinero después Le hizo más fácil Pues presume Sting Que sus hijos Fueron a la universidad Gracias a las ganancias Obtenidas Por aquel tributo Así que hoy en día Con más de 72 años A 40 años De Every Break You Take Y una fortuna récord Y un romance Que empezó Con un escándalo Pues la hoy mujer Fue en un determinado Momento la amante Y también La mejor amiga De su esposa Así que de ser La mejor amiga De su esposa A ser la esposa Oficial Trudy Styler Tienen una bonita Relación Y son una de las parejas Más queridas De todo Hollywood Así que te invito Que te sientes A que te relajes Y que disfrutes Del siguiente video Somos 007 Eterni Videos Tu mejor opción Y dale click A la campanita Para que recibas Más notificaciones Y suscríbete Comparte Y dale like Porque ustedes Son mis estrellas Esas que tanto quiero Sueños de que ellas Me quieren a mi Mis estrellas Y cada día somos más Y tu eres nuestra estrella Mis estrellas Y comparte Y dale click A la campanita Suscríbete Suscríbete Y suscríbete Trudy Styler Nacería Nacería un 6 de enero De 1954 En Browsgrove Wonstershire Hija de un granjero Que desde pequeña Supo Lo que era el dolor Embestida por un conductor Infringiéndole daño Que marchitaron Su hermoso rostro Dejando cicatrices E intervenciones plásticas Para atenuar Aquellas marcas Pero eso no sería todo Tendría que lidiar Durante aquellos años Con sus compañeros De clase Sí Que la apodaron Scarface Lo que le hizo dudar Durante muchos años Que no era una persona Atractiva Gracias a un maestro Que siempre le incentivó Decidió formarse En la escuela de teatro De Bristol Y apareció en varias Procciones de la BBC De la época Sobre todo Haciendo monólogos A comienzos de los 90 Stiller y Sting Se casan Ella Era la mejor amiga De su esposa Francis Tommelty Que también era actriz Así que además De ser vecinas Y mejores amigas Compartían un gusto Por el mismo tipo Pero a diferencia De Francis Que estaba casada Con Sting Trudy Se enamoró Del esposo Y marido De su mejor amiga Y se salió Con la suya El amor pudo Y venció Sting Dejó a Francis Y en el 20 de agosto De 1992 Se casan Sting Y Trudy Styler La pareja Bendijo Su boda Dos días después En la iglesia Parroquial Del siglo XII De San Andrés En Grand Durnford Wilshire Suroeste de Inglaterra Era el epítome Ya que Sting Estaba separado De su mujer Desde el 82 Y convivía con ella Con Trudy Styler Desde Aquella época Aquella separación Sería controvertida En los 80 Porque además De ser amigas Las dos mujeres Eran vecinas Viviendo en el barrio De Vice Water Sin embargo Eso no importó Sting Y Trudy Styler Tuvieron cuatro hijos Brigitte Nacida en el 84 Jack En el 85 Coco En el 90 Y Giacomo En el 95 De hecho Coco es un cantante Que ahora se llama Elliot Sumer Y tiene una banda Llamada I Blam Coco Así que Quien lo creyera Esta mujer Que comenzó De amante Hoy Es la esposa Oficial de Sting Fundadora Y productora De un sinfín De películas Y de fundaciones Que protegen Las selvas tropicales En el mundo Produjo un largometraje Tipo documental Llamado The Rock For The Rainforest En el Carnage Hall Es embajadora De la UNICEF Y ha dirigido The Shirt Box Y espectáculo De monstruos Del 2016 Así que puede Que sea una De las mujeres Más exitosas Del mundo Y esté casada Con una De las estrellas De rock Más grandes También Y tenga Múltiples negocios A su nombre Pero parece Que incluso Trudy Stiler Tiene motivos Para adorar De sí misma En ocasiones Ella creía Que no era Una persona Atractiva Debido A aquel incidente De tráfico Cuando era niña Así que hoy Con 69 años Trudy Stiler Dos menos Que su marido Vive en una Sobre abundancia De amor Así que hoy Convertida En una filántropa Al igual Que su marido Donando A distintas Fundaciones En el mundo Y con una Fortuna Que comparte Con él De más de 400 millones De euros La vida De Trudy Literalmente La ha cambiado Y quien dijo Que aunque se comience mal Se pueda terminar mal Ese es un ejemplo De que no La relación De Trudy Stiler Y Sting El tipo Que se tomó Un respiro Para cantar Every break you take En uno de los peores Momentos De su vida sentimental Cuando literalmente Estaba separado De su mujer Así que Como paradoja De esta historia Cada respiro Que tomas Y cada movimiento Que haces Y cada vínculo Que rompes Cada paso Que das Te estaré observando Cada día Y cada palabra Que dices Ese himno Que se ha convertido Prácticamente En Reino Unido Una canción Obligada En bodas Tiene detrás Un triste momento Y fue La separación Y reencuentro Con un nuevo amor De Sting Una paradoja Tal como Ha sido La vida De este par Trudy Stiler Y Sting Demostrando Que detrás De cada gran hombre Hay una gran mujer Y aunque Sus comienzos No fueron buenos Ni muy fructíferos Y fueron señalados Durante mucho tiempo Al final Hoy Son un ejemplo De vida Como pareja Que permanecen unidas Ante las adversidades Y esperamos Que te haya gustado Este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y dale click A la campanita Porque cada día Somos más Y tú eres nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto quiero Sueño Y sé que ellas Me quieren a mí Mis estrellas Y suscríbete Comparte Y dale like Mis estrellas Suscríbete